Muy bien, ya estoy saliendo del bosquecito, antes de llegar, viniendo del pico norte, antes de llegar al puerto del Oso. Como la idea es ir al pico sur, aquí empieza el bosquecito. El bosque espeso, ¿verdad?, en sí. Viene uno por la cresta, pasa un pequeño bosquecito ahí abajo, pero muy, muy leve. Llega al puerto del Oso, sigue avanzando, aquí como para ir al pico norte. Si va uno al pico norte, de regreso sale de este bosque y ya no hay que ir hasta el puerto del Oso. Aquí hay una pequeña travesía que hicimos alguna vez, para llegar allá abajo, por donde va la vereda. Está muy amable, digo, no pasa que se dé uno un cuerpazo y deje por ahí la huella corporal, pero está muy caminable. Yo aquí dejé la mochila, ahí se puede ver, para no tener que cargarla hasta el pico norte y bajar con ella, no tiene caso. Me gusta sufrir, pero no tanto. Entonces, ahorita voy a bajar aquí por este atajito y agarro la ruta en tronco a la ruta de Marcial, al pico sur. Y espero estar allá en el pico sur. ¿Qué más da? ¿En cuánto tiempo? En un rato más, ya el sol se dejó ver. Como quiera, la mañana fue muy amable, muy amable, muy fresca. Un poco de sol no le hace mal a nadie. Bueno, cambié fuera. Bueno, en estos momentos estoy llegando a donde termina la vereda y van a iniciar las escaladitas. Una felicitación al grupo de los UNSAS, que desde el puerto del Oso hasta acá, está muy bien señalizada la ruta con estos listones, color naranja. Muy buen listón. Va a durar yo creo que un buen rato. Aquí, la vereda o la ruta topa en este peñón y pareciera que hay una vereda hacia abajo. Sin embargo, quizás alguien hizo una ruta opcional y se fue por allá, no sé. Pero la salida está por aquí. Aquí subo, ahí es donde se ven aquellas lechudillas al fondo. Ahí está la primer cadena que instalamos Marcial y yo. Y luego otra y varias, hasta llegar al paso de los arrepentidos. La idea es hacer la cumbre de Pico Sur y luego bajar a ver cómo acomodo la cámara para poder hacer una toma del descenso por el paso de los arrepentidos para ir a la Loma de la Virgen. Y de regreso también a ver si puedo volverla a ajustar para hacer una toma de la subida por el paso de los arrepentidos. Famoso paso de los arrepentidos que ya cuando haga ahí el descenso y el ascenso van a saber por qué se le llama así. Insisto, no porque quiera magnificar la ruta ni nada de eso, pero no se arriesguen a aventurarse de venir sin alguien que sepa o sin tener los conocimientos o la experiencia necesaria. El Pico Sur de por sí es de las cumbres del cerro de la silla la más complicada. No la más alta, la más alta es el Pico Norte, pero no está tan complicado. Este Pico Sur de por sí tiene lo suyo y esta ruta es un poquito más complicada. Nada del otro mundo. Pero por favor no se aventuren como el Borras, nada más de que si ese ruco pudo, pues yo también puedo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces tengan precaución, es todo. La ruta se hizo para que la transiten. Es una opción para venir acá al Pico Sur. De regreso voy a bajar por la U y entonces ya tomo bien el dato de la calle por la cual hay que bajar, cómo se llama la colonia y cosas de esas. Que pues nunca le he puesto atención, o sea, para mí son cosas insignificantes. Se llame como se llame la colonia, pero como dato para que alguien pueda hacer esa ruta subiendo por ahí, pues voy a tomarlo. Cambio fuera. Bueno, pues según yo ya adapté la cámara, la adapté en el casco para tratar de hacer las tomas. Pues voy a bajar aquí, ya voy, es el famoso paso de los arrepentidos. Vengo del Pico Sur. Este, y espero, pues... Que se esté viendo todo bien. Y sobre todo, que la cámara no deje ni se me safe, ni deje de... ¡Ay, güey! Ni deje de grabar. Esta exclamación de ¡Ay, güey! ¿Qué hice? Es porque me puse un golpe en la rodilla. Porque vengo desatento. Este es el paso de los arrepentidos. Esta... Esta es la cadena que pusimos René y yo. Este, aclaro que René fue el que la subió. Él la subió, este, desde... Entonces, de abajo. Y aquí la colocamos hace nueve años. Un día de abril. No recuerdo exactamente qué día. Este, pero... Lo que recuerdo es que estaba... Muy frío. A pesar de ser abril. Estaba muy frío. Y el chipichipi estaba en su apogeo. Y René y yo estábamos todos entumidos aquí. Este... Hasta un poquito molestos porque... Nos tardábamos en hacer las cosas y... Batallamos para hablar porque estábamos entumidos. De repente yo le gritaba a René y René me gritaba a mí. Pero todo bien. O sea... Nada... Que un fuerte compañerismo... Ay, pericoles. No pudiera sacar adelante. Y René, pues es un excelente compañero de montaña. Un poco intrépido. Muy arrojado. Muy arrojado. Terquito. Terquito en cuanto... Digo, terco en cuanto a que... No se entume. No se raja. Este... Se arma de valor y... Y hace las cosas. Hace ya buen rato que no pasaba por aquí. Entonces... Como podrán darse cuenta... Estoy moneando un poquito. Moneando quiere decir que... Que dudo de dónde agarrarme, ¿sí? Pues porque tenía mucho que no venir. Y de por sí me acuerdo que estos estaban... Estos agarres estaban muy... Muy escondidos. Digo, espero que se esté tomando el video. Porque nada más... Acomodé la cámara, más o menos. Y este... Pues para que se pudiera, más o menos, apreciar. Espero que se esté viendo como lo veo yo. Muy bien. Ese es el paso de los arrepentidos. Baje por aquí. Allá está la cadena. Muy apenas se ve. Por ahí subo. Y ya estando pues ahí arriba, pues agarras. Por ahí pico. Sube. Voy para allá. La loma de la virgen. Voy a... Interrumpir el video. Para que me quede pila. Para el rato. Espero que se haya cortado. Gracias por ver el video.